No hubiera sido antes, no hubiera sido en mi corazón. La Plaza de Toros Alberto Valderas de Autlán, Jalisco, lucía un lleno total. El público esperaba al cantante de música regional mexicana, Julián Álvarez, quien una vez más llegó a tierras autlenses para conquistar con su música. El momento esperado de la noche llegó. Julián Álvarez y su norteño banda subieron al escenario para deleitar a sus fans con sus grandes éxitos. Ante más de 5.000 asistentes que mostraban el gran cariño hacia el cantante chiapaneco en este carnaval autlán 2014. La María, Las Mulas de Moreno y La Loca fueron temas que hicieron al público enloquecer. El sencillo de su nuevo material discográfico Te Hubiera Sido Antes no podía faltar dentro de su repertorio en esta noche mientras cada uno de sus fans coreaban y disfrutaban el momento. ¡Gracias! 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 Carnaval Outland demostró el afecto que le tienen a su artista entregando el corazón en este evento. Para Cable Noticias, Cintia Cabrera.